Yo soy de SAUCE, de provincia de Corrientes. Estoy estudiando en el Instituto Superior de Formación Docente SAUCE, la carrera de profesorado de educación inicial. Me enteré del premio buscando una beca para mi hija, que es el primer promedio de su año, de su grado. Y me anoté yo también, y luego un día me llamaron y me dijeron que yo gané. Y así me enteré. ¿Cuáles son tus expectativas con el premio? ¿Qué empiezas a hacer con ese premio? Y pienso invertirle en alguna capacitación que refuerce mi educación como maestra jardinera. ¿Cuáles crees tú que es el impacto de ese tipo de iniciativas, como las de misiones online, como una beca, en la vida de un estudiante? Es una iniciativa para copiar para el resto de las provincias, porque nos da como un apoyo que a veces nos sentimos muy solos. Estamos luchando todos los días, el día a día. Es muy difícil, yo trabajo en una panadería, tengo dos hijos, y es como a veces se siente agotado, y esto es como un respiro, que te reconozcan, que te den un premio. Es como un mimo que nos dan a los estudiantes. Es un ejemplo también para tus hijos. Es un ejemplo para mis hijos, para mis sobrinos, mis hermanos. A ellos también los incentiva muchísimo.